¡Hola, hola chicos! Bienvenidos a uno más de mis vídeos. Este es Kyoko, el blog Sabios World, y el día de hoy les traigo un DIY. O sea, un DIY. O sea, una manualidad. Que la verdad es que no sé por qué llamarlo DIY si yo no les estoy enseñando cómo hacerlo, sino más bien les estoy enseñando cómo lo hice yo. Bueno, whatever. El día de hoy notarán algo muy extraño y es que no hay nada de fondo. Exacto, amigos. Estamos con el fondo blanco con el que empezamos hace mucho tiempo ya y que yo haya llenado con muchos cartelitos. Y cuando yo empecé a publicar vídeos con ese fondo, todo el mundo me decía como quiero aprender a hacerlos, ¿cómo los hiciste? Enseñanos. Pues viendo tanta insistencia decidí hacer el vídeo de cómo hago los cartelitos de Keep Calm Up, lo que sea. La verdad es que mi forma de hacerlos es bastante particular porque yo no quería gastar un centavo, solamente quería gastar como lo del cartón. Por eso puede parecerles bastante complicado. Seguramente van a haber formas muchísimo más fácil y de hecho muchísimo más estéticas. Pero esta fuera forma aunque los hice yo porque, amigos, la pobreza. Así que pues nada, esto es lo que les voy a enseñar a hacer el día de hoy. Voy a también además redistribuirlos y voy a hacer tres nuevos y esos son los que les voy a mostrar. Así que disfruten el vídeo. Para hacer estos cartelitos la verdad es que utilicé materiales súper sencillos. Una cartulina negra, una hoja azul, hojas blancas, hojas reciclables donde están impresas por un lado pero blancas por el otro, tijeras, un cúter y una superficie donde usar el cúter, marcador negro, pinturas, una paleta y un pincel, una regla, pegamento en barra y ya finalmente un borrador y un lápiz. Y como siempre, amigos, lo primero que yo hago es siempre cubrir la mesa de mi mamá porque no quiero que le haya un infarto si me la tiro. Luego fui a mi computador al internet para bajar el tipo de letra que se utiliza siempre en estos cartelitos de Keep Calm. Así fui a esta página dafont.com para bajar el tipo de letra Keep Calm. Una vez bajada e instalada escribí Keep Calm and Waka 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 y ya van a saber por qué. No, de hecho sí, les voy a decir de una vez porque también hay que buscar los iconitos que van dibujados en el cartel y es que, amigos, esto va impreso, las letras y los dibujos van impresos y después se pegan en el cartel. Se los juro que traté de hacerlos pintados a mano originalmente, amigos, pero quedaron horrorosos. Me rendí inmediatamente y la verdad es que se ve mucho mejor impreso y pegado. Una vez tengo impresas todas las letras y además todos los monstruitos del Pac-Man y el Pac-Man también está impreso ahí, lo que pasa es que la cámara no lo deja ver. Voy a hacer la tarea más pediosa cada vez que hago estos mugrosos carteles que es recortar todas las benditas letras. Amigos, aquí se me fueron los mejores años de mi vida, pero toca hacerlo, así me tocó. Y para cortar las partes de adentro de las letras, porque hay que cortar las partes de adentro de las letras, usé el cúter con mucho cuidado, uno de no bajarme un dedo y dos de que no quedara horroroso. Amigos, yo sé lo que ustedes están pensando. Ustedes están pensando que deben haber formas mucho más fáciles y prácticas de hacer esto, pero eso yo lo considero que varía dependiendo de la persona. Amigos, por ejemplo, las personas adineradas pueden simplemente hacer su diseño en el computador y mandarlo imprimir, pero sale por un ojo de la cara cada uno, amigos. Si yo hago eso, tendría que estar comiendo atún y agua el resto del año. Y la otra forma es para la gente talentosa que sí lo puede pintar. Amigos, yo no tengo ese talento ni semejante paciencia, así que por eso lo estoy haciendo de esta forma a lo improvisado. Una vez ya tengo todas las letras recortadas y separadas, voy a proceder a cortar los dibujitos, los monstruitos del Pac-Man y obviamente pues el Pac-Man. Pero no, amigos, el tedio no termina aquí porque después tengo que reteñir cada letra con marcador negro. Esto lo hago porque la impresión la hice en calidad baja para no gastarme toda la tinta de mi impresora y por ende la impresión sale muy gris, así que lo reteño cada uno para que se vea mucho más prolijo. Y en esta ocasión la verdad es que me sentí más ambiciosa, dije, bueno, vamos a hacerlo todo un Van Gogh. Y para darle un borde azul a todas las letras, lo pegué encima de la hoja iris color azul para después volver a recortar una por una cada letra y así que quedarán con el borde de ese color. Amigos, esto se los juro que fue eterno, se me fue todo el día haciendo esto. Una vez ya por fin tengo otra vez recortadas todas las benditas letras, ya puedo pasar a pintar los dibujitos del cartel, en este caso los monstruitos del Pac-Man. Aquí estoy utilizando acrílicos y no les voy a decir mentiras, podría usar marcadores, pero es que la verdad creo que con acrílicos queda más prolijo, más bonito. Aquí le estoy pintando los ojos de azul a los monstruitos como es en el videojuego original. Estoy tratando de hacerlo lo más parecido posible al videojuego antiguo. Y a continuación, por favor, disfruten de mi grito de guerra y frustración cuando la vida no me deja ser feliz. ¡Maldita sea! No, no, me niego a volver a hacer esto, maldita sea. Voy a arreglarlo de alguna maldita forma con blanco. Ahorita eso corriendo no se nota. Ya después me reconcilié con la vida y seguí pintando mis monachos y así fue como quedaron. La verdad es que me parece que se ven bien cuquitos, la verdad, la verdad. Y ojo, pero ojo que el diacrucis no termina porque hay que acomodar los dibujos y las letras en la cartulina para poder pegarlas. El tedio en este paso es que tienes que medir renglón por renglón, letra por letra, para ver que te quede proporcional a la hora de pegarlos. Yo, la verdad, es que prefiero hacerlo así, marcar letra por letra para que cuando los pegue no se me vayan a quedar ni muy juntas ni muy separadas y así pues que quede proporcional. Esto en este cartel o en cualquier otro que yo haya hecho antes siempre requiere mucho trabajo, pero la verdad es que es mejor hacerlo así. Prefiero hacerlo así para que quede más bonito. Con la guía ya trazada ya por fin puedo pasar a pegar letra por letra en la cartulina. Para eso voy a utilizar el pegamento en barra. Amigos, no creo que sea la única que odie el pegamento en barra. Yo lo odio, quedó toda embadurnada, se mancha todo, pero es el que mejor funciona en el papel porque el pegamento líquido uno se embadurna peor, hace más desastres, así que pues me toca utilizar el pegamento en barra, aunque a veces no coge y me toca utilizar métodos supremamente violentos para que pegue. Ya el último detalle que le voy a hacer a este cartel es hacerle el camino de comida al Pac-Man y para eso utilicé una perforadora para hacer esos círculos perfectos y una hoja blanca y ya después solamente lo pegué al cartel con un diseño libre y así es como queda. El último paso es ya solamente borrar todas las marcas de lápiz del cartel y por fin terminé, amigos, terminé. En esta ronda también hice otros dos que fue el de la Macarena y uno de Gintama porque solamente los fans de Gintama van a entenderlo. Lo último que tuve que hacer fue pegarle contact transparente a la parte posterior del cartel solamente en las esquinas porque yo quiero redistribuir los carteles cada vez que quiera y debo proteger la cartulina. El punto es que amo y odio hacerlos, amo porque quedan muy bonitos pero odio hacerlos porque de verdad que comen muchísimo, muchísimo tiempo que a veces no tengo por mí. Yo viviría empaquetando todo mi cuarto con estos carteles pero el tiempo no me da mi voz. Y como algunas personas me han dicho que no entienden el significado de algunos de los carteles pues rápidamente escuchen la explicación que les voy a dejar de cada uno. Bueno, amores, se los voy a explicar así rápido. Este es el del Club de la Pelea. Este es el de Super Mario Bros. porque pues ¿quién no ha jugado a Super Mario Bros.? Este es el de El Circo de la Noche. Este es el de La Fangirl porque pues yo soy una maldita fangirl. Este es el de Mortal Kombat. Este es el de Yaoi pues porque la Fuyoshi. Este es el de obviamente Pokémon. Este es el de Reed, el de leer, amigos, porque pues aquí estamos es por los libros. Este es el de Percy porque amor por siempre a Percy. Este es el de Murakami porque ya saben que es uno de mis autores favoritos. Este es el de Pac-Man porque ¿quién carajos no ha jugado Pac-Man, amigos? Todos hemos jugado Pac-Man. Este es el de Isoca porque sí, efectivamente quiero que Isoca me c... Este es el de Gintama porque pues me hacía falta. Es un anime que ahorita estoy súper súper obsesionada así que tenía que ser uno de Gintama. Este es el de la Reina Friki porque pues yo soy la Reina Friki. Ríndanse ante mí. Este es el de God of War o el Dios de la Guerra. No sé cómo traducirán ese nombre acá en español, pero sí es el de God of War que es un videojuego. Este es el de Bite Me, Dimitri y Ampabra Academy porque ustedes saben que yo me muero, sueño y quiero casarme y tener hijos y... Con Dimitri. Este es el de Naruto pues porque Naruto por siempre. Este es el de Let It Go porque... Ajá, Let It Go. Este es el de One Piece porque ustedes saben que también es uno de mis animes y mangas favoritos. Este es el de Juego de Tronos porque pues ustedes ya saben que el invierno se acerca. Y por último, este que se me dolo aquí, un trisitín que tengo que ahorita arreglarlo. Es el de la Macarena porque pues ¿quién no ha bailado la maldita Macarena, amigos? Todos hemos bailado la Macarena. Y así es como se ven. La verdad es que miren, ya hasta se me secó el cabello. Ya me quité el labial porque pegar esto, amigos, es un maldito viacrucis. Pero así es como se quedan los reorganizados un poquito. Y obviamente los de los extremos de allá no se van a ver. Pero, amigos, no se puede todo en esta vida. Pero sí, básicamente así es como lo hago. Y eso ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias por ver este video hasta el final. Me encantaría saber si se van a animar a hacer algún día uno de estos con mi método o con los otros métodos. Bueno, no sé si les encantan los clipcom. Ojalá se animen a hacer alguno. No, por favor, no los vayan a hacer de fondo para sus videos, amigos. Sean originales. Si lo hacen, les juro que voy a ir a sus sueños y les voy a arrebatar la calma para el resto de su vida. No, mentiras, amigos. No les voy a hacer nada. Pero el karma. El karma los va a dejar sin wifi a ustedes, a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Así que si los hacen, compártanme una foto en cualquiera de mis redes sociales que para eso tengo un montón. Yo estaré muy feliz de ver todo su chisme. Recuerden colocarla bonito arriba, compartir, suscribirse y comentar. Yo estaré ya muy pendiente de todos sus comentarios. En la cajita de la descripción de este video van a encontrar mi blog donde están publicadas todas mis reseñas. Además de todas mis redes sociales, amigos, que son todo un chorrón. Tengo que eliminar algunas porque ni las uso. Yo me voy despidiendo dejándoles un beso así gigante del tamaño del sufrimiento que es pegar esto. Se los juro que es un completo fastidio. Es el karma, amigos. El karma. Y nos veremos en otra oportunidad. Bye.